Buenas tardes Mariana, ya está con nosotros. Ahí tenía que ir. Nos acompaña, ¿sí? Seguramente, porque él también ha sido de venir a comprar acá esta feria que está cerquita de nuestro canal. ¿Y por qué venimos acá? Para que se pueda ver qué es lo que está sucediendo con la oferta, con la demanda, con los productos que hay en estos momentos y que son de estación. Fíjense ustedes, acá vemos que son duraznos con carozo que vienen a ser los productos que en esta época ya van teniendo su finalización de cosecha. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, estamos en vivo, queremos saber el precio de las papayas, por ejemplo. 500 pesos el kilo. 500 pesos el kilo. ¿La banana? La banana 2000. ¿De dónde viene esta banana? Porque se había hablado de que la banana boliviana venía con alguna peste. ¿Esto es así? No, no, la verdad que no. ¿Esto es de dónde? ¿De Salta viene? No, no sé. No, no sé. De Salta, de Salta. De Salta. Bien, ¿el mango cuánto sale? 500. Todavía se mantiene alto el mango, ¿no? Sí, sí. A ver, yo si quiero comprar alguna fruta o verdura a 500 pesos, ¿hay? No, no, a 500 no hay nada el kilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la fruta está promediando los mil pesos para arriba? Arriba, de mil arriba está todo. ¿Y la verdura? Y la papa bajó un poco. Sí, por ejemplo, ¿cuánto está la oferta? Dos kilos por mil. Claro, bajó bastante porque llegó a mil, ¿no? Sí, estaba a 15 mil la bolsa. Me agradezco. Vamos a ver por ahí que hay uva de huevo de gallo, está la uva rosada que también es de la zona del noroeste. Y vamos a preguntarle seguramente a quién son los que tienen que ver el tema del bolsillo. ¿Está rindiendo el bolsillo para poder comprar las frutas y las verduras? Todo sube, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que encontró más caro, por ejemplo? La fruta. Bueno, en realidad todo subió, pero la fruta sí se subió, se fue al 100%. Recién, por ejemplo, le preguntábamos a la vendedora qué hay por 500 pesos. Los limones. Es lo único. Es que puedes comprar limón. Bueno, y ahora hay que comer más, por ejemplo, no hay que dejar pasar la fruta, hay que comprar lo justo. La realidad sería que comas siempre frutas y verduras, pero bueno, hay que ver qué es lo que está más barato, más económico y hay que optar por variedad. Si usted tiene que sacar dinero en cantidad, ¿con cuánto tiene que venir a comprar la fruta y verdura para su familia? Y pasa que 10.000 pesos ya no te alcanza para nada. ¿Siempre más de 10.000 pesos? Y sí, si querés llevar variados, sí, siempre tenés que llevar fruta, verdura. Yo tengo chicos, así que siempre... ¿Y estos son los lugares más baratos, digamos, que encontró por otras zonas? En realidad me queda más cerca de casa, pero en todos lados está caro. ¿Más o menos encontró los mismos precios? Y más barato que en los barrios, sí, seguro. Le agradezco mucho. No, gracias. Bien, entonces nos decía la señora, acá tienen el cartel, limón 12, una docena por 500 pesos. Es lo único que sale 500 pesos, Mariana, todo lo otro sale 1.200, 3 pomelos por 500 pesos, los duraznos valen 1.500, estos son duraznos blancos, mendocinos, hay ciruelas, hay cosas que se pueden adquirir que vienen de otras provincias. Y las hojas verdes, vamos a ver si vienen de otros lugares o si vienen de la zona de la quebrada. Te hago una preguntita nada más. ¿Esto viene de la zona de la quebrada, lo verde? Bueno, él me dice que sabe, pero no, no, no quiere hablar, pero no importa. Así me dicen ahí que sí, que con el dedo, que esto viene de la zona de la quebrada, Mariana, que son las lechugas. El precio del tomate, que se había hablado mucho, sobre todo en Buenos Aires, que había superado los 3.000 pesos, un kilo y medio de tomate, 1.000 pesos, que es un tomate perita y que bueno, sirve para las ensaladas. Hay algún tomate que puede ser más pequeño, otro más grande, pero el tomate está a 1.000 kilos, 1.000 pesos. La papa, como decíamos, sale en oferta, 2 kilos, 1.000 pesos, casi todos los puestos. Y en este caso, también vemos que hay ya también un faltante de algunos productos, ¿no? Porque se nota que ha sido una venta intensa desde la mañana de hoy y estos serían los puestos ya con lo último que va quedando de lo que es la venta de hoy, que ha sido bastante importante, según nos dicen, pero que tiene que ver con esto de buscar precios, de buscar mejores productos y que el bolsillo alcance, Mariana. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta información. La verdad que lo que sí conviene entonces en este caso es la papa, por ejemplo, ¿no? 2 kilos, 1.000 pesos. Sí, ahora, claro, 1.000 pesos estaba el kilo, Mariana, y llegó a pagarse hasta 1.200 pesos la semana anterior. Ahora ya bajó el precio notablemente, volviendo a tener la oferta de 2 kilos por 1.000 pesos. Bueno, vamos a recorrer y a ver entonces. Gracias, Jorge. Apurate, Mariana, porque si no, ya no vas a encontrar nada. Acá se está veniendo todo. Que me guarden los dos kilos de papa, entonces, por favor. Bueno, ¿negra o blanca? Blanca, blanca. Blanca, muy bien. ¿Te puedo pasar la listita ya que estás? Sí, Mariana, la próxima veo con la lista, no hay ningún problema. Gracias, Jorge, muchas gracias. Hasta luego.